Hola amigos de Ambiental FM, ¿cómo están? Hoy me encuentro aquí acompañada de Pamela Cuello, quien es gerente de mercadeo de la marca Claro. Y hoy nos traen una nueva campaña, la cual es muy buena para todos los hondureños. ¿Qué tal Pamela? Si nos comenta acerca de esta campaña Unidos por Honduras. Bueno, pues gracias por acompañarnos. Realmente pues contentísimos de estar dando la primicia del lanzamiento de nuestra campaña aquí en esta tierra sanpedrana que nos ha recibido con tanto amor, unidos realmente por amor y por experiencias. Muy contentos de poder pues presentarles finalmente un proyecto que ha llevado meses de trabajo, de pues de hablar con usuarios, de hablar con personas en la calle y entender un poquito de qué es lo que querían ver a nivel de una marca ya en Honduras. Dar ese paso evolucionando en Claro, no solamente pues ya ver las mejores promociones, productos, sino pues tener ese valor fundamental que nos ha guiado que es la cercanía hacia el pueblo hondureño y bueno, desarrollar este concepto de que realmente, pues no solamente la comercialización de servicios, sino que claro, lo que realmente ven de esa conexión, esa experiencia, esa emotividad de verse conectado a través de internet por un enlace o de verse pues comunicado a través de una llamada telefónica con un familiar. Gracias. 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 Gracias.